Bienvenido, en esta serie de videos vamos a aprender cómo usar las herramientas que SAP nos proporciona para el análisis y testing de nuestros programas. Esto con la finalidad de garantizar que tengan las mejores prácticas de programación, mejor rendimiento y minimizar los errores. En este primer video veremos el Code Inspector, porque posiblemente esta sea la primera herramienta que debes de usar, ya que nos permite hacer revisiones estáticas de los objetos del Workbench, tales como programas, funciones, clases, etc. Y por revisión estática se entiende que solo va a analizar el código y nos hará las recomendaciones correspondientes para mejorarlo y tener menos impacto en el rendimiento y usar las mejores prácticas de programación, pero no nos indica posibles errores en el momento de ejecución. Otra de las ventajas del Code Inspector es analizar los programas que se van a migrar a SAP S4HANA para poder identificar las mejoras adecuadas en el rendimiento y sentencias obsoletas. Entonces vamos a SAP para ver cómo podemos usar el Code Inspector. Hay dos formas, una de ellas es ejecutarlo directamente en el objeto. Por ejemplo, en las funciones debemos ir al menú Módulo de funciones, después en Verificar y seleccionamos Code Inspector. En las clases debemos de ir al menú Clases, después en Verificar y aquí también seleccionamos Code Inspector. Para este video hice este programa de ejemplo, entonces vamos a analizarlo. Vamos al menú Programa, Verificar, Code Inspector. Al ejecutarlo nos va a mostrar una pantalla similar a esta con todos los errores y advertencias. Desplegamos las carpetas y por cada error nos indica en qué programa, include y línea del código está el error. Y si le damos doble clic, nos muestra el código y nos posiciona en la línea exacta que generó el error. Después nos da una breve explicación de por qué está mal esa línea del código. En este caso, como estoy haciendo un select sin un web, esto afecta demasiado el rendimiento porque esa tabla contiene muchísimos datos y al ejecutarse esta consulta, nuestro programa tardaría demasiado y si está en modo diálogo nos podría mostrar un error de timeout. Ahora, este listado de errores y advertencias lo podemos cambiar a que se visualice de una manera diferente. Por ejemplo, en una lista. También podemos cambiar esta vista a una L de sencillo. La segunda forma de acceder al Code Inspector es en la transacción SCWI. Aquí tenemos más opciones para hacer nuestro análisis. Por ejemplo, podemos analizar un conjunto de objetos o también todos los objetos que están involucrados en una orden de transporte o un objeto individual. Y además, aquí podemos elegir las opciones que queremos analizar. Esto nos sirve para un análisis más completo. Ahora, con estas dos opciones no hay problema. Solamente ingresamos el número de transporte, seleccionamos qué queremos revisar y listo. Con los objetos individuales es igual, indicamos el tipo de objeto, el nombre, después elegimos las opciones que vamos a verificar y listo. Así ejecutamos la transacción, pero para la opción de conjunto de objetos, debemos definir el set de objetos en otra transacción llamada SCI. Dentro de esta transacción, definimos el conjunto de objetos en esta sección. Debemos indicar un nombre y una versión. Después damos clic en Nuevo y aquí tenemos varias pestañas para definir el conjunto de objetos. Por ejemplo, en esta pestaña podemos indicar una orden de transporte, pero la ventaja de definirlo aquí es que podemos filtrar los tipos de objetos a analizar. Por ejemplo, solamente los programas y clases que existen dentro de ese transporte. Ahora, en la primera pestaña tenemos más opciones, ya sea desde analizar todos los objetos de un usuario en específico, o de un paquete, o algo más pequeño como un grupo de funciones, clases, etc. Para que el análisis no se tarde tanto en mi video, yo solamente voy a elegir este programa, pero tú debes elegir los objetos que necesites. Después guardamos y acá en esta opción podemos definir la variante de lo que nos gustaría verificar. Ingresamos un nombre, damos clic en Nuevo y podemos seleccionar todas las opciones o solamente algunas. Por ejemplo, voy a elegir solamente la opción de verificar el rendimiento y guardamos. Y la ventaja de usar una variante es que nosotros elegimos las opciones a verificar una sola vez, lo guardamos y después podemos usar esta variante en todos nuestros análisis. Y si después quieres agregarle más opciones para verificar, simplemente la editas y la vuelves a guardar. Y ahora sí, ya que guardamos el conjunto de datos y tenemos una variante, me voy a regresar al Code Inspector. En la transacción SCW elegimos la opción de conjunto de objetos, ingresamos el nombre, el número de versión. Aquí la variante que creamos no es obligatoria, ya que podemos elegir las opciones a verificar directamente en esta sección. Pero si lo deseas, puedes indicar la variante en esta opción. Entonces ejecutamos y aquí nos debe de mostrar el análisis de todos los objetos que indicamos. En este caso yo solamente indiqué un programa. Ahora, en la transacción SCI podemos guardar el análisis de nuestros objetos, ya que aquí en la transacción SCI lo podemos ver, pero cuando no salimos no se guarda nada. Entonces nos regresamos a la transacción SCI, indicamos un nombre en esta opción, la versión, damos clic en nuevo. Y esta pantalla es muy similar a la de la transacción SCI, pero aquí sí es obligatorio usar una variante de verificación. Entonces indicamos el conjunto de objetos, la variante, damos clic en guardar, después en ejecutar y cuando finaliza nos muestra este botón del pergamino. Y si le damos clic podemos ver el resultado del análisis. Además, con esta opción podemos ver las estadísticas del análisis con este otro botón. Nos dice la fecha y hora de inicio y fin, cuántos objetos se revisaron, cuántas tareas canceladas, cuántas tareas terminadas, etc. Y este análisis lo podemos volver a consultar las veces que queramos. Si nos salimos de la transacción y volvemos a entrar, ingresamos el mismo nombre y el mismo número de versión. Después damos clic en visualizar, consultamos nuevamente con el pergamino y aquí está nuevamente nuestro análisis. Aunque este análisis ya no lo podemos modificar, simplemente lo podemos consultar. Si quieres hacer otro análisis y guardarlo, tendrías que cambiar de nombre o de versión. Ahora sí, no hay pretextos y con esta herramienta puedes mejorar muchísimo tus programas y su rendimiento. Si te gustó suscríbete, da like, comparte y si quieres apoyarme a seguir haciendo estos videos, en la descripción te dejo un link de aportaciones. Si tienes alguna duda o aclaración, déjamela en la cajita de comentarios.